Yusenre, incansable buscador de la verdad, inventó en su tiempo cantos más duraderos que la memoria de su vida. Tenía aproximadamente 20 años cuando la avidez por el saber sacudió por primera vez su corazón y lo lanzó por los caminos del mundo. Yusenre, partió con la esperanza de que ese deseo que le sofocaba lo condujera hasta un maestro capaz de iluminarle, el cual se llamaba Taptuk y era ciego. Tras 10 años de vida errante y miserable lo encontró bajo el gran viento de una colina en plena estepa de Anadolio. Taptuk también había caminado mucho tiempo, pero había seguido caminos distintos a los de Yunus. Desde su adolescencia, cuando se rapó la cabeza y las cejas y la cubrió con una boina de fietro rojo. Y partiendo en combate contra los invasores mongoles, había atravesado tanto montones de huesos como victorias fímeras. Había cabalcado con el sable entre los dientes en persecución de hombres tan locos como él mismo, despertándose al día siguiente entre trapos ensangrentados. Había odiado, pillado, matado. Había perdido y encontrado 100 veces el alma durante la furia de los combates. Hasta que, finalmente, descendió el silencio sobre su cabeza. En una noche de derrota fue abandonado como muerto en un campo de batalla. Se arrastró hasta el margen de un arroyo donde una mujer, la primera de su vida, salvo las prostitutas de la taberna, se inclinó sobre él. La mujer lo acogió, lo trató y lo curó, pero no logró que recuperara la vista que una afilada lámina le había robado. Le entregó la vida y la mano, convirtiéndose en su guía. Desde entonces, conducido por su esposa, Tartuc soñaba con trazar en sí mismo un camino hasta la fuente silenciosa donde se eleva la luz que transforma las cosas en simples. Una noche, que se encontraba en ese desierto de altas hierbas donde jamás nadie se había aventurado, salvo algunos pastores perdidos o los soldados heridos de ejércitos derrotados, alcanzó dicha fuente. Decidió entonces no ir más allá y construir su casa en aquel lugar. Procediendo de lejos, muy lejos, empujados por quien sabe que viento del alma, otros habían coincidido con él, reconociendo en ese hombre, imponente y de pocas palabras, al maestro que esperaba y construyendo una cabaña cerca de la suya y posteriormente una verja en torno a las humildes casas. Cuando Yuno Serré llegó a ese lugar, el monasterio de Tartuc, el ciego, no consistía más que en algunas construcciones bajas, cercadas, por un muro de piedra seca en la infinita estrupa. Tartuc no había tocado el rostro ni el hombro de este vagabundo hambriento de saber, pero le prometió la verdad. Te la mostraré poco a poco, me dijo. Pues, en este momento no tengo nada para enseñarte. Así pues, tu trabajo será barrer siete veces al día el patio del monasterio. Genús obedeció de buen grado. En el mismo instante en que se había encontrado con el viejo de cabeza arrabada, le había sobrevenido a una confianza inquebrantable, la cual, estaba seguro, no lo abandonaría jamás. Con buen ánimo, siete veces al día, él barría el patio, saludando con alegría al maestro y al resto de los discípulos, cuando caminaban juntos desde la casa de la esposa donde Tartuc enseñaba todas las mañanas. Se admiró, al ver que nadie respondía a sus saludos. Que los aprendices me ignoren, no entiendo, pero aquel que tan bondadosamente me cogió en su casa, ¿cuál será la razón por la cual no me dirige la palabra? Así pasó un año, y luego sucedieron dos y tres, sin que nadie le dirigiera la palabra. Fue entonces cuando el corazón de Yuno se puso sombrio. Sin duda el silencio quiere decir algo, se dijo. Seguramente el maestro querrá enseñarle algo a mi alma, pues a ella se dirige la palabra sin voz. Reflexionó sobre su obligada soledad, atrapando siete veces al día el polvo que continuamente traía el viento al patio del monasterio. Por fin, en una mañana de primavera, cuando salía de la cabaña con la escoba al hombro, le vino la voz. Ya, ya lo sé. Tartuc quiere enseñarme la paciencia. Su corazón se alegró con el hallazgo y continuó barriendo el patio por el novado ardor. Habían transcurrido cinco años y otros dos más, luego tres más y otros cinco, sin ningún cambio de cualquier especie. Yuno se desesperó. ¿Qué he hecho yo para merecer tan prolongada indiferencia? Se preguntó. Probablemente el maestro se ha olvidado de mí. O tal vez, para él, solo soy un idiota al cual acogió por piedad, que apenas sirve para recoger el polvo. Pero aún se esforzó para reflexionar desapasionadamente. En una noche de tormenta, se le ocurrió que Tartuc, tal vez, quisiera enseñarle la humildad. En la atormentada oscuridad donde se encontraba, sorrió. Al día siguiente, por la mañana, cuando se puso a trabajar, sus gestos eran más cometidos, porque su corazón estaba en paz. Y mientras barría el patio, comenzó a canturrear. Pocas cosas. Palabras que se le venían a la cabeza, cantos que brotaban de sus labios y que lanzaba al viento con la única satisfacción de oír una voz humana. Aún así, la confianza en Tartuc le fue abandonada paulatinamente. Aquel hombre decididamente lo había engañado. Nunca había tenido la más mínima intención de enseñarle lo que le había prometido. Pierdo la vida mientras espero, reflexionó. Otros cinco años barrió el patio, canturreas y sin que nadie le oyese. Una noche, cansado de esa vida de pobre y convencido de que nadie notaría su ausencia, decidió abandonar aquel lugar, donde, después de quince años de paciencia y humildad, solamente había encontrado amargura y melancolía. Partió por la noche, siempre hacia delante. Caminó hasta el amanecer, borracho de libertad sin esperanza. Tuvo hambre y sed, pero no encontró ninguna fuente donde saciarla, ningún abrigo para recuperar fuerzas en ese desierto inmenso de hierbas secas, de piedras y de viento. Moriré, pensó. Pero qué importa, mejor morir caminando que barrer el patio de un loco. Y caminó otros tres días enteros. En la noche del tercer día, cuando estaba decidida a echarse sobre una roca para ofrecer su cuerpo estenuado a los buitres, vio de lejos un campamento. Se asombró. Ningún viajante solía aventurarse por esas regiones. ¿Quién podría ser? Se aproximó. Vio a hombres sentados ante una tienda de amplios velos, que festejaban riendo y hablando a voces. En cuanto le dieron, le hicieron señal y con gritos altos y alegres le invitaron a compartir sus alimentos. Brillantes frutos, dulces dorados, asados aromáticos, bebidas de todos los colores en botellas de cristal, sobre alfombras de lana. Yonuz se acomodó, bebió y comió, hasta que por fin se atrevió a preguntar ¡Qué milagro hacía que en ese cruel desierto se les proveyera alimentos tan deliciosos que nunca antes habían probado! Una voz nos ha conducido hasta aquí, le dijeron. Seguramente este es el mejor lugar del mundo. Todos los días el viento nos trae de lejos los cantos de un monje desconocido. ¡Basta con escucharlo o cantarlo para que inmediatamente fluyan ante nosotros estos manjares suculentos que ves! ¡Estaríamos los locos si nos fuéramos a vivir a cualquier otro lugar! Yonuz, extasiado, confesó no comprender nada de esta magia, hasta que por fin se atrevió a pedir a sus compañeros y por su extrema bondad podría enseñarle los cantos para que no se muriera de hambre en esa estepa en la que tendría que vagar solo. Se pusieron a cantar y entonces Yonuz, trastornado, con los ojos pasmados y buco abierto, escuchó los cantos que él mismo había atarareado durante cinco años mientras barría el monasterio. Reconoció las palabras que habían salido de sus propios labios con el único deseo de engañar a su soledad. Reconoció la música que surgieron de su corazón con la única experiencia de aliviar su melancolía. Eran su obra. En ese momento comprendió lo que estaba haciendo en el mundo, probó la pura verdad de su alma y sintió una gran vergüenza al pensar en Tatuc, que le había enseñado sin más como a un hijo infinitamente amable. Se desvió de los hombres que le habían acogido y regresó al monasterio corriendo y llorando. Me perdonará, Tatuc, por haber dudado de él, se preguntaba bebiendo el viento. Me perdonará. Llegando ya anoche, adentro hasta la puerta calcomida que cerraba el muro, golpeó con el puño, llamando y pidiendo perdón. El rostro de la mujer de Tatuc que se asomó sobre el muro. Aquí estás de regreso, Yunus, le dijo con ternura. Pobre niño. No sé si Tatuc te aceptará entre nosotros otra vez. Tu partida le ha desesperado. Qué infelicidad, me dijo. Mi hijo más querido me ha abandonado. ¿Qué será de mi vida de aquí en adelante? Voy a abrirte la puerta. Te echarás sobre el polvo del patio y mañana, cuando tu maestro haga el paseo matinal y choque su pie contra tu cuerpo. Si dice, ¿Quién es este hombre? Deberás partir para siempre. Pero si dice, es nuestro buen Yunus, entonces sabrás que podrás vivir una vez más en su presencia. Entra, hijo mío. Yunus se echó sobre el polvo del patio. Al nuevo día vio aproximarse a Tatuc el ciego del brazo de su esposa. Cerró los ojos y sintió un pie contra su dulce. Es nuestro buen Yunus, escuchó. Se levantó resplandeciente de luz y felicidad, corrió hacia la escoba y se puso a barrer el patio. Y así lo hice hasta el día de su muerte, sin faltar ni un día. Cuando se tornó semejante al polvo que había recogido mil veces, sus cantos se elevaron, invadiendo los lugares donde vivían los hombres y alimentándolos con una bondad tan perseverante que hoy día, nueve aldeas de Anatolia reivindican el trilejo de tener en su territorio la verdadera tumba del Yunus en Rey, el hombre a que Tatuc el ciego iluminó. Tranquilo. Gracias por ver el video.